Muy buenas tardes, estamos en esta oficina de la Gobernación Provincial, la gobernadora licenciada Oliva Castillo de Peralta, el doctor Romil Vázquez, director provincial de salud, reunidos en la tarde de este sábado. Tienen una información para el pueblo de San José de Ocoa, ¿de qué se trata? Sí, buenas. Queremos anunciar desde aquí que nos reunimos hoy sábado para darle los últimos detalles al amplio operativo que tendremos mañana en el municipio de Sabana Larga, donde también es de fumigación por motivos de que la humedad dejada por la tormenta Laura ha traído brotes de dengue, según me informa el doctor Romil. Entonces, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, hemos programado este operativo de fumigación y de una vez también, con salud pública, vamos a proceder a lo que son las pruebas rápidas de COVID. El doctor le puede dar una explicación más amplia con relación a lo que se veían las pruebas y el operativo de fumigación, sí. Bien. Nosotros, salud pública tiene un programa de recolección de huevos de mosquitos, se llaman Ovitrampa, que se ponen y se recogen diariamente y se mandan a la ciudad semanalmente. En ese sentido, hemos detectado huevos y la proliferación de mosquitos tras las lluvias causadas por la tormenta de Estalabra. En ese sentido, para evitar la propagación de dengue en la provincia, escogimos precisamente el municipio de Sabana Larga para el día de mañana hacer un operativo de fumigación y a la vez tomar una gran cantidad de pruebas rápidas para COVID. De la misma manera, le damos gracias a la población por el recobimiento y por la moderación que han tomado en los últimos días a partir del toque de queda. Debemos decirles que las autoridades van a ser un poco más drásticos de lo que han sido actualmente. Y de la misma manera, debemos darle las gracias a la gobernación, a la policía, a la población en general, por la forma en que se han comportado. Debemos decirles, reiterarles de esta manera, que la cura la tienen ustedes. Sí, que las medidas que se están tomando, no la vean como una medida drástica. Señores, el COVID es real y nosotros merecemos que la curva planea aquí en nuestra provincia. Lo único que le estamos pidiendo es su colaboración. Quédate en casa.